VIGILO CON FIDO Lo que si voy a hacer quizá es quitar a este Y meter a un recluta que tenga buena puntería A ver 55 San Duncan 72 Llevo a este para que vaya ascendiendo Vale, venga, si Yo con la granada tengo que tener mucho cuidado Porque últimamente Últimamente, aunque la granada no cae Donde está el soldado Le da Se ve porque será el límite de la granada Pero yo siempre me fijo que el círculo De la explosión no le dé Ay Aquí lo jodido es que No tenemos a Zang Bueno, y tú Pues ponte por aquí Pasamos el turno Y aquí te espero comiendo un huevo A ver Es que esto es avanzar mucho, tío A ver Vale, pues hasta ahí Hasta ahí No quiero avanzar mucho más Estoy en pasos Creo que son sextoides A ver Vas a avanzar tú Sí, son sextoides, tío Vente hasta aquí Mierda Bueno, son solo dos Así que Mira, creo que la Franco la ve Bueno, pues inténtalo Y eso que te llevas Mira, pues le da De puta madre Como digo Me hace falta que la Franco ascienda un montón Sí Aunque tendría que haber retrocedido quizá este de siete Ah, mira Pues no vienen No vienen Los mamones Bueno, a ver Eh Ponte Es que como avance tanto Como salgan Como lo saque La liamos, tío Bueno, tú ponte aquí Y este aquí Exacto Guardia Guardia Y guardia Si no se acerca Habrá que acercar Ay, pájaro Vamos a ver, cojona Pues sí Está retrocediendo Tiene miedo Bueno, pues Hombre Si me pongo aquí No lo veo En serio Bueno, pues Tenemos un problema Porque Con cinc A ver Tú ponte aquí Tú métete por aquí Y el resto todo es en guardia Vale Eh ¿A dónde vas tú? Gañán Ala, acuéstate Vamos a cuesta Muerto y fuera Vale Es que aquí A ver Tú, mira Tú ponte aquí Aquí no saca nadie Pues entonces El otro que venga está aquí Tú avanza un poquito más Y mis niños Todos en guardia Que aquí hay que ir muy despacio Aquí peligra la vida del artista Bueno, avánzate un poquito Tienes más vida Avanza un poquito Vale, pues hasta aquí no Hasta aquí no sale nadie Recarga Y esta que se ponga por aquí Cobertura completa para ella Ahí Sestoide Cucú Creo que por aquí No estamos solos Avanza con este Es que claro Espérate A ver Avanza quizá mejor con este Hasta aquí Es que no quiero sacar a nadie Tío Y la Franco se va a quedar ahí Desde ahí Puede darle a bastante gente Vale Vamos acercándonos Por si alguien ve algo Que todos tengan buena puntería Si están en la quinta puñeta No le dan Vale Vente tú hasta aquí Uy Que no sacamos a nadie Por ahora Cucú Cabezoncillo Amigos Pues no lo saco tío A ver Ponte aquí Mierda Bueno Se han puesto muy juntitos Y Exacto El poder La verdad Con más Fingerset Jajajajaja Pum Han volado tío Volaré Wow Vale pues ya está El resto es todo en guardia Bueno todo antes un poquito Vale Vale Como siempre La recompensa De avanzar despacio Dale 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 Le ha hecho la raya en el pelo Eso no me gusta Lombra delgado Mucho cuidado Que tiene muy buena puntería Creo que tiene un 75 Contacto visual Venga tío No Con la escopeta No le va a dar Aquí mucho ojito Que tengo soldados muy débiles Tengo soldados muy Este por ejemplo Tiene 5 de vida Hay algo ahí fuera Y esta lo malo es que se ha quedado aquí Súper atrás A ver La pistolilla Aunque sea hará poco de daño Pero algo hará Este Que venga hasta Aquí Y guardia Este evidentemente Con la mierda de vida que tiene Que se aleja un poquito O se aleja un muchazo Este tiene bastante vida Puede aguantar un toque Guardia Y ya está Digamos los que son más fuertes Pueden aguantar un tiro Tienen cobertura completa Muy mala suerte sería Si me lo mataran A ver el otro El otro está viendo algo No ha visto nada Falla 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 Le ha dado 5 Tiene cobertura completa Tío No, 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 no 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 Ay 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 que me da un infarto Ay que me da un infarto Pues 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 A ver Mira este Puede Lo que si podría hacer Pero sería arriesgarme mucho A ver Bueno Bueno pues Inténtalo Bueno no están en guardia Con lo cual Y el otro le mataría con el misil Vente para acá Ya no queda aquí nadie más Ah Le da al otro Que está más lejos Hostia Joder Esto es la leche Bueno amigo pues Oh yo contaba que los mataba Mal asunto este Muy mal asunto Porque es que aparte El misil Hombre Aquí Tengo la duda De A ver A ver A ver A ver A ver Que te deja Parece que te deja lanzarlo Claro que no A ver Una de las muere uno Pero el otro se queda con uno de vida Lo bueno es que se queda sin cobertura Y alguno de estos Creo yo que verá Al Ah bueno este tiene que correr y disparar Pues lo voy a intentar así Y ya está Acércate Vale Ojito con que esto Este muy separado del soldado Para que no le de Aquí digo Muere uno El otro El otro queda sin cobertura Vale Que también dejarlo vivo tío Con el crítico que le hacía A ver Muévete hasta aquí A ver si llega la almendra Agarra piña Cosa que dudo No llega por poco eh Vale pues mira Correr y disparar Vamos Y Ponte aquí No lo ve Explorando Pues ese soldado Puede que muera Aunque creo que esta Creo que esta granada llega Creo que esta si llega Creo que esta llega Pero porque Ah bueno no 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 Que estaba Vale 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 Estaba lanzando el misil Uuuu Llega pero le da al otro Llega pero le da al otro Llega pero le da al otro Bueno solamente me hace falta uno Nada más que un tiro tío Si me pongo aquí Lo veré Solo un tiro No lo ve Pues Amigos que hago Es que no contaba Que le daba al otro tío Es que si Pfff Joder Esto es mala suerte Con Desde ahí no se va a mover Y le va a disparar Lo suyo sería que intentara Buscar cobertura Y entonces Tracatrá Pero es que yo creo que va a disparar Directamente y va a matar a este O bueno lo mismo se queda Con heridas críticas Y Pero tío es que Es que es muy bueno tío Como Como médico Es que lo que no se Es porque le da A ver si A ver Espérate Pero es que le va a dar Le va a dar Bueno Voy a Voy a hacer Yo estoy viendo que siempre que le disparo una granada A mi soldado Se queda con heridas críticas No muere Voy a intentar no darle también al otro A ver Le toca dar a todos tío En serio Le doy a todos También tenemos la opción Es que Si me queda un guardia Puede que intente moverse Yo creo que es muy improbable que lo haga Bueno ya está Yo voy a darle Si mato a mi amigo Pues es mala suerte tío A ver Joder que mala suerte tío Contaba que le hacía un crítico y no Vale se queda con heridas críticas Pues ya está Completados los objetivos de la misión Se ve que si Lo hago con mi propia granada Siempre se queda con heridas críticas Es bueno saberlo Yo lo he hecho porque lo Lo he visto ya en varias partidas Vale China Australia Francia Buah Con todo ahí va a haber países que se van a alargar Se van a alargar tío Este ponerle Que la pistola haga un poquito más de daño Creo yo No porque esto 10 de puntería de defensa Contra amigos a baja altitud No Me obliga siempre a que tengo que subir Vale Este que dispare dos veces Este Defensa Vale Y ingenieros Aquí lo que voy a ver Porque creo Que puedo lanzar Otro más Vale pues Voy a ver Si voy a hacer otro satélite Coño si que tenemos estoides ¿No? A ver Cuanto más veo Menos quiero ver Pues no mire Que sea masijo de carne y metal Movido por tecnología alienígena Podemos llamarlo vida Debemos seguir adelante Con el proyecto Pero la idea de recorrer El mismo camino Que los alienígenas Es preocupante Podría hacer otro más Si fueran ellos un día Como nosotros Pero me ¿Acaso somos solo parte De un ciclo continuo? Si esto es un atisbo De nuestro futuro Yo no quiero formar Parte de él Bueno tío Pues Si Hagamos otro satélite A ver si con suerte No se va a ningún país Ala Continuar Contención alienígena Aquí no tenemos pasta Bueno podemos intentar excavar Que Scabic haga algo Bien lanza arcos Y lo siguiente ya va a ser Las armas Tío Autopsia de flotador Aunque seguro que le parecerá obvio Hemos designado flotador A este especie El equipo de investigación Prosigue sus esfuerzos Por determinar Como evitaron los alienígenas Que el tejido orgánico Rechazara los componentes mecánicos Pues estos parecen funcionar En perfecta armonía Con los demás Madre mía Corror tío Un cibor Bueno Si Vamos a poner armamento experimental Y ya está Ay que el último satélite Está ahí Ah no Vale vale justo tío Justo 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 Noticias de última hora Los comunicados Que nos llevan Uh terror Indican un cambio En los fenómenos alienígenas Que afectan ya A ciudades Bueno Pues vamos para allá Y Zang Lo tengo jodido tío Ocho días Ah no no Ah no no Zang está Zang está Zang está Zang está Perfecto Pues Eh Si este ¿No? Lo que si voy a hacer Es quizá Coger otro chaleco De nano escamas Aunque no tengo casi pasta Pero bueno Vamos a construir Aunque sea uno más Chaleco de nano fibras Lanzarcos Vale Y ya Vamos a este Aquí Y A este Como es asalto Le pondremos esto A Zang Le vamos a poner Quizá El Lanzarcos Y alguien Un botiquín Por lo que pueda pasar Vale Y quizá este Alguien le dejaremos Con granada Bueno Vamos para allá Esperemos que nos salgan Aquí los Las crisálidas Tío De axiol Buf Este mapa Lo odio Tío Vamos a saltar Esto ya Aquí Big Sky Confirme Transmisión De señal Equipo De intervención Cerca del Lugar Del terror Esperamos Confirmación Recibido Big Sky Strike 1 Tiene luz verde Su máxima prioridad Es proteger A esos Civiles Bueno Aquí no sacamos A nadie Así que todo el mundo En guardia Pasamos turno Aquí casi seguro Que va a haber Crisálidas Tío Y las odio Pero bueno Ya han matado a alguien A ver Voy avanzando tú Con la escopeta Vale Bueno Guardia Como siempre Aquí No hay que avanzar A este lo he echado Para atrás Sin querer Porque es bueno Que me vean Y asomen Que ha sido eso Tío Dios quiera Que no sean Crisálidas Otro que ha palmado Hay que avanzar rápido O los matan A todos Si ya de aquí Los vemos Tío Porque es que Esto es un cachondeo Yo no quiero sacarlos A todos de golpe Mira Hay un civil Que podríamos salvar Están ahí Matando a quien sea A ver Vente hasta aquí Joder tío Es que Tengo miedo En serio Que no Siguen sin verme Mira Una crisálida Dos Fuego Hay que empezar A quitar a los civiles De aquí Porque Los muerden Y de ahí salen Más crisálidas Y a las malas Los convierten En zombies Venga Venga Acercaros Acercaros Ser buenas chicas Acercaros Venga Sonará poco profesional Joder Mierda Pero la mordedura Parece serlo convertido En un Ya han infectado A uno Fua Vale Eh Bueno Intenta matarlo Esto no lo va a matar Pero lo va a dejar fino Para que otro lo mate Hay que matar al zombie O se convierte en crisálida En un par de turnos Vente hasta aquí Estos no pueden disparar Corre a la nave Sesenta y uno Fuego Joder De verdad Tienes tan mala puntería Tío A ver Tu ves a alguien Pues mata a este Y como puede disparar dos veces En guardia Este En guardia Y en guardia Esto como no disparan No hace falta que busque cobertura Vente para acá Deja el civil Y vente para acá Se buena chica Mira, mira Le están dando Le están dando fuego Necesito munición Pronto la tendrás Venga Joder Ay Se comandante Se comandante para esto Tío Nada más que se acerca Y está pique de un repique Deja al civil Gasta el turno acercándose No puede morderlo Pero en el siguiente turno Le atacará Gua, 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 gua Ese civil Lo tiene complicado ¿No? Me lo parece a mí Está diciendo Quiscon Ayudadme Sí, sí Lo sé Lo sé Ya estoy aquí Tranquilos Ha llegado el comandante Puede que lo maten Porque esto Uy, bueno Está viniendo para acá Este tiende a disparar Pero se ha acercado Vamos a ver Bueno, espérate Porque este puede disparar dos veces Uno por aquí Mira la lao Bien Y ahora puedo lanzar un misil Vale Y Lo que no quiero es darle a A ver Mira, a estos dos ¿No había por aquí también un civil, tío? ¡Fuego! A ver Ahora no me deja A ver Eh Uy, tiene que recargar Gua Pues A ver ¿Tú a quién ves? Disparale Falla Mal Bueno, puede disparar dos veces Uno por aquí Lo ha dejado con uno de vida Te lo puedes creer Venga, remata ya Acuéstalo Aunque tiene seis de vida Pero bueno, estos no pueden disparar Eh Mmm Vale, sí Voy Aquí creo que hay un civil Pero Voy a disparar El que sea lo que yo quiera Creo que hay un civil Pero es que Si no se me van a acumular mucho Los enemigos Me pueden atacar Y matarme a un soldado Y yo lo que podría hacer Porque este creo que ya está el turno Acercándose ¿Cuánta vida tengo? Sí, voy a intentarlo A por ellos Oh, eh A la mala me pego un bocado Pero no me mata A ver Uy, pero Uy Bueno, disparale Fuego Vale Y ya, y ya, y ya, y ya Y ya Este creo que está el turno acercándose Y el otro creo que con un tiro no lo mata Intento el tiro O dejo que se acerque Bueno, dispara porque en guardia pierde puntería Bien Bien Vale Ah, mira como se esconde A ver si a este lo pillamos con el lanzarco Zang, ¿dónde estás, tío? Vale Tú venta hasta aquí Ya estás a salvo Vale Y ponte por aquí Vamos a intentar, como hemos dicho Con el lanzarco es hacerle un tracatraz Tú venta hasta aquí 9 Vas a resguardarte Vale El resto Uf, es que no tengo ni munición Vente hasta aquí Y recarga Esta Lo que pasa es que tiene No creo que un tiro la mate Que venga hasta aquí Que esto es cobertura completa A ver si con la pistolilla consigo debilitar al tío este Y capturarlo, tío Para la base Y tú venta aquí Cobertura completa Y recarga Está rodeado, tío Aquí va a matar a un civil Joder O lo mato O va a seguir matando civiles, eh Y ese pegándose ahí Su polla Morena A ver Zank Lo que hay que hacer es debilitarlo Pero claro Es que lo malo es que no llegue a ninguna granada Bueno, ponte hasta aquí Pero es que A ver la pistolilla Mira, un 49 Y me acerco un poco más No me mata de un tiro, ¿no? Ahora no lo veo Bueno, venga, si le doy Mala suerte Y tú vente hasta aquí Y reguárdate O bueno, o recarga Con un tiro no me mata Y tú Ponte por aquí Y tú esto para capturar Un bicho de estos A ver, tú vente hasta aquí Y hasta si se va a resguardar Por lo que le pueda pasar Y tú Vente por acá Vamos a intentar rodear Este cacho de gañán Y también te va a resguardar Como un dios Vale A ver qué haces Bueno, va a matar al civil Ah Míralo Este es tu último civil Que matas, amigo Ya es tu último civil Hijo de puta A ver Vamos a ver Quiero debilitarlo Con la pistola Por favor, dale Hasta cuatro No hagas cuatro Bien, tres Pues creo que Zan Creo que llega, eh Ah, no Que este no es A ver A ver Ponte aquí A ver Salvas al civil Venga, pírate de aquí Y te vas Y te acuestas Fíjense cómo se acuestas Nuestro Nuestro Pero no me jodas Pero no me jodas Bueno Pues Bueno De un tiro no me mata Zan Pero me lo va a dejar herido Ya en otra misión No puedo utilizarlo Me lo cargo Y fuera A la cuesta Te mamón Joder, tío Un 90% Y falla It's It's XCOM Baby Bueno Aquí vamos a dejar Ya creo que el episodio Aquí lo bueno es que aquí Bajar al pánico No solamente donde hemos ido Sino en el continente entero Ni una sola baja en todo el pelotón Eso no es tarea Zona peligrosa Otro misil Esto marcha Refrejo relámpago Y este también zona peligrosa Vale Bueno Bien, 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 bien Uy, China y Australia Estoy seguro de que las tropas estarán deseando salir Para tomarse la revancha Aquí hay que lanzar dos satélites Lo bueno es que ya que hay uno en el horno Otro que saldrá aquí Y otro aquí Bueno Comandante Nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento Estamos preparados Lo que quiero ver Construir instalaciones Nuestras peores sospechas parecen hacerse realidad No están aquí solo para practicar abducciones Traman alguna otra cosa Mmm No vendas tanto en las chuelas Vende aunque sea 5 Y aquí vende 10 Esto más que nada Luego un poco para excavar Vale Bien Fundición Y fragmentos de armas Hemos reunido todo lo que necesitamos Ala, cállate Ahora cuando salga otro Ay, que se me ha agotado lo de lanzar un satélite a Estados Unidos Pero es que aparte Lo voy a lanzar a otro sitio 56 Me dan pasta Pero es que esto luego me va a hacer falta para construir cosas Por ahora no Mmm, cuartel Acá de 75 Creo que tengo pasta Y si es así Ya tenemos Ya tenemos A ver Ah, bueno Me faltan unos lebrillos No hay Bueno este no La que se haría no venderla porque Porque puede hacer con ella el blindaje de quitina Ya somos 6 Perfecto Abducción Franco tirador teniente Uf Bueno aquí supuestamente voy a lanzar un satélite Con lo cual esto Esto de 5 no va a subir más Y esto en teoría nos salta el pánico Con lo cual vamos a hacer esta Que nos darían aparte otro franco Y aparte la misión va a ir Como la seda Bueno pues aquí vamos a dejar el episodio En este vídeo Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato El buen dar al vídeo Me gusta a mí Si queréis apoyar este canal Pues se pueden suscribir Quédate y así pásame un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden Nos vemos en los juegos